Hola a todos, les habla Miss Ruiz. En este video les quiero mostrar cómo subir una asignación en su página de Canvas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en una página donde un maestro, digámoslo Miss Ruiz, nos ha asignado un trabajo. Entonces, aquí tú vas a hacerle clic a Submit Assignment. Luego, acá abajo, tú tienes diferentes opciones de cómo puedes someter esta asignación. Si vas a hacer por medio de un archivo, lo que vas a hacer es que le vas a espichar Choose File y lo puedes buscar por aquí. Supongamos que este fuera, voy a ponerle un ejemplo, que este fuera la asignación, lo puedes subir aquí y espichar Submit Assignment. Luego, lo puedes someter por aquí, por texto. Esta es mi respuesta a la asignación, por ejemplo. Y le pichas Submit Assignment. Si no lo quieres hacer así, lo puedes hacer por un URL, que es por un website. Por decir un ejemplo, llegas acá y digamos que lo tienes en YouTube y entonces tú buscas, por decir un ejemplo, este. Entonces, aquí lo que quiero hacer es este URL, lo voy a copiar, lo voy a copiar, control C y lo voy a poner aquí, control V y puedo espichar Submit. O si no, podemos utilizar el Google Drive, ok, y podemos subirlo por este medio. Entonces, lo que hacemos es que vamos al Google Drive, yo busco mi asignación y por aquí también lo puedo subir. Se me está demorando un poquitico, pero bueno, cuando ya lo metes en Google Drive, ok, esta es mi asignación, ok. Cuando ya lo sometes, todo lo puedes hacer por, este se está demorando un poquitico, pero aquí también puedes subirlo, ok. Cuando ya tú lo compartes, lo subes y espichas Submit Assignment y te va a decir que lo está sometiendo y aquí ya te dice Submitted, la fecha, ok. Y si quieres resometer tu asignación, lo puedes volver a espichar aquí y lo puedes entrar de estas maneras, bien sea por un archivo, por texto, por una página website que lo puedes copiar y hacerle paste, control V o por medio de Google Drive, ok. Entonces, en ese momento no, no, es por este medio y luego lo que hacen es someter, ok. Si tienen alguna pregunta, recuerden que se pueden apoyar en sus maestras, nos pueden mandar inbox, ok. Nos pueden mandar mensajes por inbox y también nos pueden mandar por correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos, estamos aquí para apoyarlos. Gracias.